Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome Yo estoy a ti Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Escóndeme Cúbreme, abrázame Señor No me dejes mí Dejar que sienta de Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame Necesito tu gracia Para vivir Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 De ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Dejar que sienta de Tu raza Y dar Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Hoy nos volvemos a ti Señor La gloria de Dios está aquí Aleluya Aleluya A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Nadie me puede sellar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Yo me postro a adorarte El lugar No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Donde nadie Donde nadie Donde nadie Me perdonaste 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 Y aquí permaneceré, postrado a tu estiré Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Cántalo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que bendirme ante Tú, que humillarme ante Ti Te adoramos, mi amado Cómo no adorarte, cómo no servirte Si Tú me perdonaste, me diste vida Me llenaste de propósito Tu Hijo soy, Tú eres mío Y yo soy Tuyo Mi casa te pertenece a Ti, Señor Hoy te adoramos, te exaltamos Hoy te adoramos, hoy se levantan familias Para adorarte a tus pies Hoy se levanta una generación Que nos rendiremos a Tus pies A Tus pies No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Dios está transformando a tus pies Dios está transformando a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que humillarme ante ti, ante ti, ante ti Mi amado, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que rendirme ante ti Mi amado, mi amado Nos humillamos delante de ti, delante de ti Y te decimos gracias, y te decimos gracias No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande La linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo, este camino Y mis pies estar cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime, dime, ¿qué falta? Solo un poco Para ver que él llegas No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espacen Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Espirituales Hay menos Tengo personas Tengo una videota MisHoas Antenna i love this song anybody know God's a way maker come on come on Vanessa you are here moving in I worship I worship you are here working in I worship I worship you are here moving in I worship I worship you are here working in I worship 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 ¡Gracias! 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 Dios manda a lluvia Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda a lluvia Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Y esa trompeta con sentimiento Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo Y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Sí Señor Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí Señor Vamos a decirlo bien fuerte Una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza Sobre ti Descansa mi confianza Sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza Sobre ti 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 Descansa mi confianza Así que me ha dejado Y tú conoces cómo sé lo que hay en mi corazón, no me causa conmisión, me alcanza conmuestro. Y yo quiero estar, despertar, te digo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que quieras, o cerca estás. Cuidas a mí, cuidas a mí, yo sé que me amas, ves, ves, el amor. Y yo quiero estar, despertar, te digo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás, muy cerca estás. Y yo quiero estar, despertar, te digo hasta el final, muy cerca estás, muy cerca estás. Y yo quiero estar, despertar, te digo hasta el final, muy cerca estás. Cuidas a mí, cuidas a mí, yo sé que me amas, ves, ves, el amor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en otro lugar. Muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, væn a mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios, sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu Tú te mueves en este lugar Tú estás para consolar Para aliviar a los cartíos de amor Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia No te muevas aquí, Santo Espíritu Oh, clamamos a ti Dile con tu presencia 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 Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Clama Él, clama Él, clama Él, Espíritu Santo, espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Y el novedad El novedad El novedad El novedad El novedad Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos, descubriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Pero si vivo a mi alma, no quiero irte a este amor Voy a seguirte, voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Abre mis ojos, descubriñame No puedo vivir sin tu presencia 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 Yo, ay, 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 ay No puedo vivir sin tu presencia Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, voy a seguirte no puedo vivir sin tu presencia 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 Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser, oh Dios Te adoramos, te adoramos Porque no hay Dios, pero como a tu hombre Amor a Dios, te adoramos Amor a Dios, te adoramos Amor a Dios, tu Dios En el que te adoramos ¿Qué es Dios? 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 Señor, yo quiero levantar mi voz Mi voz No agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria Y honra Alabanza al Señor Señor Cristo Tu nombre es sin igual Y dar gloria Y dar gloria Y honra Y honra Alabanza al Señor Señor Cristo Tu nombre es sin igual Oh, tu nombre es sin igual, oh Dios Que lo amamos, 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 oh Dios Oh, Cristo Tu nombre es sin igual Y dan gloria Y un gran alabanza atrás Si en tu Cristo Tu nombre es sin igual Si en tu Cristo Tu nombre es sin igual 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 No hay nadie, no hay nadie Tu amor, no hay nadie Levanten tu voz Levanten tu calcio para el fe Eres el mundo, eres el único poder Tú eres tu pueblo, eres tu pueblo Es tu pueblo que te adora Rode yo, que acibe nuestro favor Rode yo, que acibe nuestro amor Tienes tiempo para ti Señor, sólo para ti Señor Sólo para ti Señor Dios mío, Dios mío rey Dios mío, Dios mío rey Dios mío, Dios mío rey Dios mío rey With all your presence With all your power And with your love Spirit of Yahweh And with all your love And with all your love And with all your love Spirit of Yahweh Fulfill my love Fulfill my soul And my lonely Fulfill me with With all your presence With all your power And with your love Fulfill me with With all your presence With all your power And with your love Spirit of Yahweh Fulfill my life Fulfill my soul Fulfill my soul In my own way Spirit of Yahweh Spirit of Yahweh No sé, no sé. hasta el final muy cerca estás muy cerca estás más de lo que pienso cerca estás y cuidas de mí cuidas de mí yo sé que me amas y es que me sacó muy cerca estás muy cerca estás más de lo que pienso cerca estás cuidas de mí cuidas de mí yo sé que me amas es que me sacó más de lo que pienso más de lo que pienso más de lo que pienso cerca estás cerca estás cuidas de mí cuidas de mí yo sé que me amas este no me sento amor yo sé que me amas Oh, 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 oh. Y mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salvo te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Dime este caballo, tanchado a la mar, se echó con la mano, los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Que yo voy a la mar los carros del Faraón ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad Te adoraré con todo mi corazón Derramaré mi voluntad Ante tu trono Mi mejor adoraré mi voluntad Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoraré con todo mi corazón rendido a tus pies Ante tu trono Solo a ti quiero cantarte Solo a ti quiero cantarte Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero Solo a ti quiero cantarte Solo a ti quiero cantarte Solo a ti quiero cantarte Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies razón desde un momento confío en tu felicidad confío en tu favor me traigo bastante sentido para tratar tu señor así no tengo miedo a lo que tenga que vivir o tal de haber tomado en todo el espíritu no puedes sobrevivir hasta que cumplas tu hermano conmigo oh 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 Aunque antes me he seguido yo, no lograré creer en ti ni lo voy, aunque no pueda haber la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.